¿Qué ha habido gente? El día de hoy vamos a hablar acerca del por qué se estanca el ganado de engorda. Yo soy Miguel, médico veterinario y como dijimos al inicio de este video, el día de hoy vamos a hablar acerca del por qué se estanca el ganado de engorda. Y esto llega a ser algo muy común y esto pasa cuando vemos que el ganado de engorda va subiendo bien de peso, cuando vemos unas buenas ganancias de heredas de peso, unas buenas conversiones alimenticias, el ganado va muy bien pero de repente llega a pasar que el ganado se estanca, que el ganado deja de ganar peso, nosotros lo vemos igual, lo pesamos, en algunas ocasiones no subieron de peso y en algunas otras ocasiones bajaron de peso. Pero bueno, ¿por qué pasa esto? Bueno, pues hay diferentes situaciones. En primer lugar, puede ser una mala alimentación. Como ya les he dicho en muchos videos, en muchas ocasiones, la alimentación es la base de nuestra ganadería en el ganado de carne. ¿Por qué? Porque a partir del alimento que nosotros le demos a nuestro ganado es como va a subir de peso. En algunas ocasiones lo que pasa, pues es que le estamos dando una mala alimentación a ese ganado. Y una mala alimentación puede ser por muchísimos factores. Puede ser una deficiencia de proteína, de energía, de minerales. Y en este punto quiero remarcarles esto de los minerales. Muchas veces creemos que los minerales no son importantes, pero quiero decirles que también los minerales son súper importantes. Y un error muy común que sucede aquí en la alimentación es no dar una alimentación adecuada a cada etapa. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos alimentando a nuestro ganado en crecimiento, en desarrollo. Y dimos una alimentación, digamos, que buena. Pero bueno, pues el ganado eventualmente llega a la finalización. Ya llega en una etapa en donde el ganado ya lo tenemos que finalizar. Pero nosotros jamás cambiamos la alimentación. Hay personas que no dan la alimentación por etapas. Entonces, bueno, la alimentación que le dieran probablemente sí les sirvió para el crecimiento, a lo mejor para el desarrollo. Pero para la finalización ya les va a servir. Obviamente, para la finalización es un alimento distinto. Entonces, el ganado no nos va a responder cómo debe ser porque no le estamos dando una alimentación específica para la etapa que necesita. Entonces, siempre hay que verificar que le estamos dando una buena alimentación a nuestro ganado, bien balanceada para la etapa que necesita. Y que esa ración esté hecha a la medida para su ganado. Ya saben que si necesitan asesoría para la alimentación, para las raciones de su ganado, pues les voy a estar dejando mi WhatsApp por aquí abajo. Me pueden mandar un mensaje, me pueden mandar un WhatsApp. Y con todo gusto los podemos asesorar. Y bueno, generalmente, este problema del por qué se estanca el ganado de engorda, pues es por alimentación. Pero también hay otros factores. En segundo lugar, tenemos el estrés. El estrés en el ganado de engorda también es súper importante. Y si nosotros tenemos un ganado muy estresado, un ganado que no está a gusto en nuestras instalaciones, pues obviamente no nos va a dar los rendimientos que necesitamos. Obviamente no va a tener una buena ganancia de peso. Obviamente, pues no va a comer igual un animal que está estresado a un animal que está en confort, que está a gusto en nuestras instalaciones. El estrés puede venir de muchísimas partes. Puede ser estrés en el manejo. Estamos manejando muy brusco al ganado. Puede ser también estrés por unas malas instalaciones, en donde hay mucho lodo, en donde hay muy poco espacio en los comederos y otros animales no lo dejan comer. Lo importante aquí y lo que les quiero resaltar es que nosotros siempre debemos de verificar que nuestro ganado está en confort, que esté a gusto en nuestras instalaciones. La tercer causa es por problemas de salud. Aquí los problemas de salud pueden ser muchísimos, pero realmente en el ganado de engorda algo muy común también y que muchas veces no nos damos cuenta o que muchas veces pasamos por alto son los parásitos. Ya sean parásitos internos o parásitos externos. Entonces, y bueno, principalmente los parásitos externos, que muchas veces me ha tocado ver a ganado que está lleno, atascado de moscas, de garrapatas y obviamente el ganado que está lleno de moscas, de garrapatas o de otros parásitos, pues no va a engordar, no va a crecer como debe de ser. Entonces, primero hay que verificar que el ganado esté saludable, que el ganado no tenga ningún tipo de enfermedad, ningún tipo de parásitos internos o externos, para que el ganado nos pueda dar los resultados que nosotros necesitamos. El cuarto lugar, algo muy común también, es que en los corrales no tengamos el suficiente comedero. Muchas veces metemos muchos animales y muy poco espacio en los comederos. Entonces, cuando tenemos esta combinación, pues no nos va a ayudar en nada. Siempre va a haber animales más fuertes que otros, siempre van a establecer jerarquías y algunos animales no van a dejar comer a otros. Entonces, si no les damos el suficiente espacio en el comedero, pues pueden pasar este tipo de cosas. No los van a dejar comer y pues obviamente el ganado no va a engordar adecuadamente y generalmente aquí es donde se estancan. Siempre hay que estar muy al pendiente de los comederos. Recordemos que los comederos son la herramienta más importante en el ganado de engordar. Y el quinto punto por el cual el ganado de engordar se llega a estancar es porque nosotros estamos engordando animales ya muy pesados. Me han tocado ocasiones en donde las personas me dicen, ¿sabes qué? Pues yo quiero engordar mi ganado hasta los 800, 900, 1000 kilos y pues mis becerros están, no sé, en los 200 kilos, ¿no? Bueno, pues sí, de los 200 a los 500, 550, 600 kilos, pues vas a tener una excelente ganancia de peso, vas a tener una excelente conversión alimenticia, todo va a ir excelente, pero cuando el ganado cruza los 600, los 700 kilos, pues aquí el ganado no va a subir de la misma manera. Eso es obvio. Entonces, muchas veces llevar el ganado hasta los 800 o 900 kilos, pues nos va a llevar muchísimo tiempo. Además de que nos va a llevar muchísimo alimentos y nos van a elevar también muchísimo los costos de alimentación y eso, a final de cuentas, para nosotros, pues no va a ser rentable. No vamos a ganar dinero con ese animal. Claro que lo podemos llevar a los 800 kilos, pero ¿cuánto tiempo nos va a llevar? Pues nos va a llevar muchísimo tiempo y vamos a ver que esos animales se van a estancar porque no van a tener las mismas ganancias diarias de peso. Y esta también puede ser un error muy común para nuevos ganaderos, para nuevas personas que están empezando en la engorda de ganado. Pero bueno, creo que estas fueron las 5 principales causas por las cuales el ganado se puede llegar a estancar, por las cuales nosotros podemos ver que el ganado está estancado, no sube de peso. Pero bueno, cuéntenme aquí abajo en los comentarios cuál es la causa por la cual ustedes creen que el ganado de engorda se estanca, si esto les ha pasado. Y bueno, pues espero que esta información les haya servido. No olviden suscribirse a este canal, activar la campanita para que les estén llegando las notificaciones de los próximos videos. Y también no olviden que por aquí abajo les voy a estar dejando mis redes sociales por si tienen alguna duda, alguna pregunta o si me necesitan de alguna asesoría de cualquier tipo, pues también pueden mandar un mensaje, un correo, un whatsapp. Y yo con todo esto se los voy a responder. Y animo amigos ganaderos y ganaderas, recuerden que tenemos el mejor trabajo que es hacer una ganadería de excelencia.